¿Qué es la fumigación de la ciudad? No ayuda, sino que ayuda justamente a la reproducción del vector. Por eso la fumigación es efectiva hasta un cierto punto. Siempre repetimos esto. Lo que pedimos siempre es la colaboración de los vecinos y de las vecinas para realizar lo que sería el descacharrado, que es lo que ayuda a que el vector no se reproduzca tanto. Pero bueno, entre las lluvias, el calor, la humedad, están haciendo altas temperaturas y esto hace que, bueno, que sea muy difícil controlar a los mosquitos. Venimos realizando las fumigaciones en los clubes infantiles los días sábados para que puedan realizar las actividades deportivas con tranquilidad. Igual, bueno, repito, siguen habiendo mosquitos. No es que está en la solución. Y bueno, la idea es continuar durante todo el mes de diciembre y todo el verano realizando fumigaciones, repasando los barrios que ya realizamos, en los que ya estuvimos. Y la semana que viene, por ejemplo, vamos a estar en el barrio Coronel Aguirre, en Mortelari, en el barrio La Rana. Y bueno, seguiremos viendo y planificando también de acuerdo a cómo se encuentre el tiempo, ¿no? Si llueve no podemos salir, entonces eso también hace que se vayan atrasando las tareas. Principalmente siempre hablamos del descacharrado. Todo lo que sean recipientes que acumulen agua o que lleven agua, limpiarlos constantemente, vaciarlos, darlos vuelta si están al aire libre para que cuando llueve no se llenen de agua. Si hay floreros en la casa, reemplazar el agua por arena, por ejemplo. A su vez, lo que es importante es utilizar espirales, tabletas, todos aquellos repelentes, los repelentes para el cuerpo. Eso es fundamental. Porque por más que fumiguemos, a la noche es el horario, a la tarde, es el horario en el que el mosquito aparece. Entonces, sobre todo, tener cuidado con los niños y las niñas, sobre todo los más chiquitos, usar en las cunas de los bebés, usar tules, igual que en el cochecito.